Con la finalidad de promover el cuidado animal, la adopción, cuidado de las y los lomitos, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la regidora e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Protección Animal y Desarrollo Rural Minerva Bautista y Dependencias Municipales, como la Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos, realizará el primer festival animalista en el Boulevard García de León el próximo domingo 25 de febrero de 10 de la mañana, a dos de la tarde. Minerva Bautista refirió que habrá adopción con exhibición y trámite, vacunas antirrábicas, charlas sobre la importancia de la esterilización, el marco legal y cuidados generales de los animales sintientes. Además, desde la Dirección de Control Animal se ofrecerán desparasitaciones gratuitas para agendar esterilizaciones y estética previa cita, así como una exposición de veterinarias para dar a conocer los servicios promocionales y descuentos. Y ahí le baja, digo que a veces sí se avientan unas. Quieren generar una CURP para los animales. En fin. Festival Animalista Minerva Bautista. Y decidimos que pudiera ser en estas fechas, el próximo fin de semana, a partir de las 10 de la mañana, aquí en el Boulevard, que se ha convertido el Boulevard García de León, pues en un espacio familiar, en un espacio en donde también las mascotas como parte de la familia son paseadas y tienen un espacio propio con dos parques caninos y que pudiéramos empezar en este primer festival animalista a platicar con la ciudadanía sobre los temas de bienestar, el tema del cuidado, los cambios que ha habido en las normatividades a nivel incluso nacional, hoy que ya está aprobado a nivel nacional, la obligatoriedad, dependiendo del presupuesto, de tener clínicas veterinarias municipales y estatales, en lo cual nosotros vamos a cumplir antes que nadie aquí en el estado de Michoacán, en Morelia, y que pudiéramos a la vez, junto con las diferentes organizaciones animalistas, tener la exhibición de diferentes ejemplares que han sido rescatados y que hoy ya tienen esta posibilidad de ser adoptados para cambiar esta cultura del no comprar y adoptar como parte de la solución a este gran problema de abandono.